Bueno, hasta ahora el más emocionado de la noche, secreto, el famoso biberón, por acá con dos dominaciones en los premios Q de la música, desvilando en esa alfombra blanca. ¿Cómo te sientes de ese cariño de la gente hacia ti? Bueno, súper contento, súper agradecido, gracias papá Dios. Llegamos a Noche de Europa, una gira exitosa, gracias papá Dios, estamos aquí cumpliendo con Dios mediante. El flow europeo aquí, ¿verdad? Secreto, vueltecita, súper bonito y las chicas emocionadas contigo y todos los fanáticos de tu música. Nosotros continuamos con más de esta alfombra blanca.